Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nuevamente la tragedia tocó a la familia del Mimo de México. Mario Moreno Bernat, primogénito de Mario Moreno Ivanova, y Sandra Bernat, nieto mayor de una leyenda mexicana, Mario Moreno Cantinflas, con tan solo 22 años de edad, hoy por la madrugada, se quitó la vida. Un joven a últimas fechas por demás polémico, pues destapó problemas y situaciones familiares tan bochornosas e inaceptables que a propios y extraños sorprendió. Situaciones que su padre protagonizó y de las que él fue el mayor afectado, y es que no solo señaló a Ivanova como el responsable de su inducción en el alcoholismo y la drogadicción, sino que interpuso una demanda en su contra, acusándolo de corrupción de menores. Siempre me lo inculcó como ching***, que era algo ching***. De hecho, él me decía a las p*** como reinas y a las reinas como p***. Ese tipo de frases, ¿no? Entonces yo crecí con esa mentalidad, ¿no? Nos metíamos ahí a los hoteles, mi papá consumía cocaína, junto con su botella de tequila y cerveza. Yo ahí agarraba lo que había, ¿no? O sea que también entrabas a las drogas, igual al alcohol. Sí, 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 caí en ese aspecto. De ahí empezó mi problema de drogadicción y de consumo de alcohol. Este, y como a los 17 años, este, pues empecé más que nada ya solo, ¿no? Este, porque mi papá se separa de mi mamá, se consigue a esta señora Aurora. Este, y como Aurora era la que lo mantenía. Según yo, tiene un problema de adicción, porque una persona normal, ¿no? Este, yo no conozco una persona normal que se tome dos, tres litros de alcohol y consuma una pelota de cocaína, ¿no? Que es una onza en un fin de semana. Después de Dimes y Direte, se dio la reconciliación entre padre e hijo, reprochando haber sido ambos víctimas de la manipulación de otras personas. A mí me perdonó mil veces, también por muchas cosas que hice. Y esto no los culpa, no los culpa de haber sido víctimas de una manipulación y extorsiones, sobornos, o como se les pueda llamar, de parte de las personas, tanto del señor Felipe Martínez, como del señor La Parade, o quien haya sido. Incluso, tal vez, cabe mencionar hasta por parte de su madre. Descanse en paz, Mario Moreno Bernat. Para no lo cuentes, Carla Ortega, Cadena 3. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.